Música Lubricadores Tecnicentro Tarquino Junior Y Lubricadoras de Confianza Música ¿Qué tipo de entrenamientos realizan ustedes comparado al de los varones? ¿Es el mismo o cambia algo? No, todos igual, todos por igualdad O sea, los profesores tratan de que nosotros estemos a la par con ellos Para que así lleguemos a un nivel más alto Tengo entendido que también, aparte del físico, trabaja mucho la estética Cómo sacar una tarjeta, la postura y todo Claro, por supuesto, porque el árbitro, aparte de ser una persona, ¿cómo se puede decir? Pública, tiene que dar un ejemplo Y siempre nosotros tenemos que estar a la par de las personas que nos están viendo Entonces creo que es para eso más que todo Y nosotros cada día estamos más motivadas en el arbitraje porque tenemos grandes referentes como lo es Mónica Amboya Y eso es lo que nos motiva cada día a seguir entrenando duro y fuerte Y nosotros estamos contentas ya que se nos ha dado la oportunidad de poder estar en partidos de hombres Porque, como usted acaba de decir, la discriminación ante todo Entonces estamos felices por eso y todas las mujeres estamos más motivadas porque ya se nos está dando mucho más oportunidades que antes Discriminación siempre va a haber Hasta la actualidad todavía existe discriminación en lo que se refiere al fútbol, por DT, por hinchas, por jugadores Pero el arbitraje en sí está dando un giro de, sería de 180 grados porque se ve que estamos escalando Que ahora es un cambio progresivo Exacto, el arbitraje ahorita nos están dando más oportunidades, nos están dando más aperturas En donde vamos a poder actuar, no solo en campeonatos de mujeres, sino también en hombres de primera Con respecto a un partido cuando un árbitro comete algún tipo de error ¿Cómo lo puede enmendar el árbitro? ¿Suele pasar? Sí, claro, en un partido nosotros tenemos segundo para decidir una falta Poquísimo tiempo, prácticamente nada Sí, definitivamente tenemos segundo Tanto así que cuando vemos la repetición en cámara Tenemos que verla una o dos veces para poder ver si es o no es Ahorita que en los otros países se incrementó el VAR Imagínense todos los errores que hay, igual Pero siempre hay que mejorar Si te equivocaste una vez, mejorar eso para que no te vuelva a ocurrir Cuando hay algún tipo de equivocación, ¿cómo actúa la federación o la FIFA con ustedes? En este caso, ¿hay algún tipo de sanción? Pregunto a nivel de arbitraje general, no por el hecho de ser mujeres Sí, sí, sí hay un llamado a la comisión Nosotros tenemos una comisión de árbitros donde si hay un error, ellos son llamados Más aún si el equipo hace un tipo de reclamos, el árbitro es llamado a la comisión, a la federación Y ahí tiene una sanción, o sea, una para de partidos hasta que le den otra nueva oportunidad Desde que ingresas a cuarta categoría, tu meta es seguir subiendo de cuarta a tercera y tercera a segunda Y ser FIFA Y ahora con esta oportunidad que nos están dando para poder actuar en los partidos de primera B y primera A Incluso ya tenemos compañeras que han salido de cuarto árbitro en primera vez Ahora el día domingo tuvimos a nuestra compañera Mónica Ampoya que estuvo en primera A Y seguir trabajando Yo consultaba qué pasa cuando un árbitro comete un error Ahora le pregunto a usted, ¿qué sucede cuando alguien del equipo, de los equipos agrede al árbitro? ¿Cómo ustedes se pueden defender? ¿Cómo nos podemos defender? Cuando, pero también depende la agresión Porque puede ser una agresión verbal o puede ser una agresión física En los dos casos, por ejemplo En lo verbal, lo que tienes que hacer es no ponerte al mismo nivel No ponerte a la provocación Exactamente, si él se pone en eso, se supone que cuando un técnico, pues un jugador, un técnico No se le puede permitir eso Si es un técnico, tiene que retirarse, votarlo Y si es un jugador, tampoco se le va a permitir que siga en el terreno de juego Sino que se retire Porque no puede existir en un terreno de juego una persona, un jugador Que se porte mal y que sea grosero con los árbitros Sáquenme de esa ignorancia ¿Usted es FIFA central? Sí ¿Y usted es? Asistente FIFA, sí Asistente FIFA Segundo nivel y segundo nivel Sí, sí Segundo nivel ¿Cómo se puede lograr eso? Porque aparentemente, según lo que he estado investigando Según lo que me han dicho Cuarto, tres, dos, uno y recién el FIFA ¿Cómo se logra eso? Pasar directamente de segunda a ser FIFA En las mujeres tenemos la oportunidad que en tercera categoría Ya se puede ser internacional, o sea FIFA ¿En las mujeres? En las mujeres En los varones sí tiene que llegar hasta primera B De ahí subir a serie A Primera A Y de ahí es considerado ser FIFA recién En cambio nosotros tenemos la oportunidad De ser de tercera categoría FIFA Y ahí segunda Ahora que tenemos la oportunidad de estar saliendo en primera categoría B ¿Cuál ha sido la mejor y peor experiencia que han tenido en cancha? La mejor no recuerdo, pero la peor sí Que una vez un jugador, como yo recién empezaba Iba en la línea Entonces estaba esperando a ver quién patiaba el balón Para ver de qué lado al sale el banderín Entonces a lo que... Yo veo que ya sale el balón A lo que voy al sale el banderín El jugador que venía Venía a toda velocidad Entonces me lleva A lo que me lleva ¡Bum! Arriba en el aire De ahí la mejor han sido casi todas Porque uno vive el partido Las emociones son siempre Y mi mejor experiencia fue cuando salí en un sub-12 En la cancha de ahí atrás Y para mí fue lo mejor Es como que tú vives una emoción así grandísima Vas a salir y vas con toda la emoción y ya Siempre con actitud A mí me gusta hacer todos mis partidos con actitud Mejores experiencias las tenemos a cada partido Porque cada partido es una experiencia diferente Pero creo que la mejor experiencia que yo tuve fue un clásico Donde estaba nerviosa, ansiosa Pero también entusiasmada y con buena actitud Muy bien Por acá, amigo, usted La mala y la buena experiencia que haya tenido así En su experiencia como árbitro profesional Bueno, sí Voy a empezar por la mala experiencia Como ya hemos venido diciendo Nosotros estamos de categoría Cuarta, tercera, segunda En el momento que yo subí a segunda categoría Me dieron un partido de la sub-18 Que cuente, que cuente Ese partido de verdad era mi primer partido Donde yo estaba solo en sub-12, sub-14, sub-12, sub-14 En eso me hacen una designación a la sub-18 Era ML vs. el Nacional Donde yo me perdí en ese partido Yo estaba súper nerviosa Era mi primer partido Los jugadores reclamaban El 5 de ML Hizo lo que sea Hizo fiesta en ese partido Pegó y yo no pitaba nada Yo estaba nerviosa Un pique para allá Y ya no jalaba Yo le decía a mi cuarto árbitro Que es Susana Corella También FIFA Yo le hacía señas Ya no puedo Ya no puedo Y ella me daba ánimo Dale que sí Un poquito la presión En este caso del partido La presión fatal La bulla de los jugadores Me atormentaron Donde yo no sabía qué hacer En eso pasaron los 15 minutos Y como que me fui tranquilizando Tranquilizando Terminó el primer tiempo Y las muchachas ¿Para qué? Me dieron ánimo En el camerino Vamos Liliana Está bien Nunca me dijeron Estás mal Pita Nunca me dijeron nada Me dieron ánimo ¿Te motivaban? Sí, me motivaron full Y el segundo partido Y en el inicio Del segundo tiempo Viene Susana Y le dice al jugador Que estaba pegando Le dice Mira Dedícate a jugar Porque yo de afuera Te hago votar Pero profe La que está pitando Ella No me importa Quién está pitando Pero yo te hago votar Y de ahí Ese chico no pegó más Y el partido salió bien Gracias a Dios Esa fue mi peor experiencia Y la buena Y la buena Bueno Aquí en el arbitraje No solamente Las buenas experiencias Son en la cancha Como bien es cierto Sí se conocen Amistades Amigos Y mi mejor experiencia Aquí en el arbitraje Fue cuando fui convocada A un curso internacional Curso talento En Perú En el arbitraje Esa ha sido Mi mejor experiencia Estuve en Lima Con todos los Los referentes Al arbitraje El presidente La Comebol Todos ahí El trabajo es diferente En cancha En todo Esa fue mi mejor experiencia Aquí en el arbitraje Y como dijo la compañera En cada partido Es una sola Y se vive Se disfruta Y siempre con humildad Y se aprende En cada partido Se aprende Porque se aprende Puede tener uno Los años que sea Pero en cada partido Uno aprende algo ¿Mala experiencia O buena experiencia ¿Por cuál desea comenzar? Por la Por la buena No, a ver La buena experiencia Que tuve fue Justo Tuve un Torneo En Venezuela Que de ahí salían Los equipos que iban al mundial En el 2016 Y nos hicieron Nos reunieron a todos Y nos preguntaron ¿Cuál era el sueño De cada una? Levanté la mano Le dije Mi sueño Es irme a un mundial Y bueno En ese año Sí, en el 2016 Yo me fui al mundial Cuando veo la lista Cuando me llamó Una compañera De Uruguay Me dice Vivi Estás en la lista Para el mundial Le digo O sea Fue una alegria Inmensa Y estar en el mundial Es el sueño rápido Exactamente Igual le doy Gracias a Dios Por haberme Sentido ese sueño Y la La mala fue También la elevaron No, no, no No, la mala experiencia Que tuve fue Este En Brasil Ingresamos al terreno En juego Y le digo A mi compañera No me siento bien No sé Me sentía así Que Como que me hago No sé Pero me sentía Mal El primer tiempo Se terminó Igual ingresamos Y le digo No me siento bien Salimos al segundo tiempo Me imagino Que iban unos 10 a 15 minutos Y se me comenzaron A salir las legras Porque ya no aguantaba más Sentía que No sentía mi cuerpo Y le digo A la central A Susana Corella Que es de aquí De nuestra compañera Le digo Susana No me siento bien Ayuda Y ella Me dice En serio Y viene corriendo Y me agarra la mano Y me dice Tú sabes Que nosotros Somos fuertes Y tenemos que Y le digo Ya no aguanto más Y lo primero que se me vino O sea Yo hasta aquí llegué Y mi mente fue Ya no voy a ver más a mi hijo Porque tengo un hijo De 4 años Va a cumplir 5 años Eso fue la peor experiencia Que yo tuve ¿Qué recomendaciones Darían para las chicas Que estén interesadas En el arbitraje? Sí Esta es una profesión Muy bonita El que se mete Tiene que gustarle Hacerlo con amor Siempre Todo Y no dejar Exactamente No dejarse llevar De la presión Y de lo que digan Las demás personas La gente de afuera Les deseo Lo mejor No digo suerte Digo lo mejor Porque yo sé Que ustedes lo están logrando Por algo están aquí Entonces Nos despedimos De la cámara Lubricadores Tecnicentro Tarquino Junior Mi lubricadora De confianza La cámara Adiós ¡Suscríbete!